Hola amigos, ¿cómo están? Aquí hay un problema que parece un trabalenguas. Es un poco, pareciera complicado, pero no lo es. A ver, vamos a leerlo. ¿Qué hora es si dentro de 35 minutos faltarán para las 18 horas 5 minutos más que los minutos transcurridos desde las 16 horas? Ok, a simple vista parece bien complicado. Pero lo primero que hay que darse cuenta es que habla sobre una hora entre las 18 horas y las 16 horas. O sea, eso es lo primero que habría que tener en cuenta. Entonces se pone sobre las 16 horas y sobre las 18 horas. Es un lapso entre las 16 horas y 18 horas y puede ser cualquier lapso, vamos a ponerlo acá. Esta es la hora que nos están preguntando. Vamos a poner una H en nuestra hora. Dice, ¿qué hora es? Si dentro de 35 minutos, o sea, estamos acá y te dice dentro de 35 minutos. O sea, que hay un lapso de 35 minutos. Este lapso son 35 minutos. Faltarán para las 18 horas, o sea, desde este punto faltarán para las 18 horas, 5 minutos más. Ok, dice 5 minutos más que algo, ¿no? Vamos a ver qué lapso es ese algo. 5 minutos más que los minutos transcurridos desde las 16 horas. Ok, si yo estaba acá, quiere decir que están hablando del lapso de los minutos transcurridos desde las 16 horas. Desde las 16 hasta la hora que estamos, es el lapso que están hablando. Vamos a poner una X. Entonces ese es el lapso que tenemos que poner acá. Listo. Vamos a recapitular. ¿Qué hora es? Estamos acá. Si dentro de 35 minutos, o sea, un lapso de 35 minutos. Faltarán para las 18 horas, o sea, habla de este lapso. Faltarán para las 18 horas 5 minutos más, 5 minutos más que los minutos transcurridos desde las 16 horas. Ah, ok. Los minutos transcurridos desde la hora que yo estoy, desde las 16 horas hasta la hora que yo estoy, es X. Entonces este lapso es X más 5. Listo. Y ahora solo tenemos que tener en cuenta que todo este lapso son 120 minutos. O sea, que si calculamos X, ya sabemos a la hora que es. Hacemos una ecuación que no es muy complicada, que sería X más 35 más X más 5. Es igual a todo el lapso entre 16 y 20 horas, es igual a 120. Si resolvemos esta ecuación, sabemos que X es 40. Entonces aquí han pasado, después de las 16 horas, 40 minutos. Entonces esto sería las 16 y 40. Esa es la respuesta. Muchas gracias.